Búsqueda binaria. Este video intenta explicar el concepto de búsqueda binaria. Pero, ¿qué es la búsqueda binaria? En realidad, la búsqueda binaria se basa en el paradigma divide y vencerá. Es decir, la idea de esto de aquí es, teniendo un gran conjunto de elementos, poder encontrar a un elemento buscado haciendo pequeños fragmentos del gran problema. Es decir, si tengo un problema de esta dimensión, yo puedo dividir en problemas más pequeños y puedo resolverlo de mejor manera. Para hacer esto de aquí aplicado a la búsqueda, es necesario de dos condiciones. La primera de las condiciones es conocer el número de elementos que forman parte del conjunto en el cual vamos a buscar un elemento dado. Y también necesitamos algo que es muy importante en la búsqueda, que los elementos se encuentren ordenados. El ordenamiento puede realizarse a través de diversos métodos que podremos apreciarlos en otros videos. Pero, ¿cómo se desarrolla la búsqueda binaria? Primero, imaginémonos un vector en el cual se encuentran estos elementos. Si se fijan, los elementos están ordenados en un orden ascendente. Adicionalmente, conocemos que son nueve los elementos que forman parte de este conjunto. Si yo quiero buscar, por ejemplo, al número 30 en este vector, ¿cómo debería hacerlo? Según la búsqueda binaria, lo primero que debemos hacer es tomar el número de elementos y dividir para 2, es decir, ir al centro del vector en busca del número que estamos queriendo encontrar. 9 para 2, ya sabemos que es 4.5. Tomamos siempre la parte entera, en este caso 4, y nos vamos a la posición 4 del vector. 1, 2, 3, 4. Es el 8. Aquí viene una condición. 8. ¿Es igual a 30? No, no es igual a 30. En este caso, vamos a reducir nuestro problema. ¿Cómo lo hacemos? Ya no vamos a buscar en todo el vector. Vamos a buscar solamente en una de sus mitades. ¿En cuál de las mitades? Pues eso depende de si el número que estoy buscando es mayor o menor al número actual. En este caso, 30 es mayor a 8. Por lo tanto, el nuevo vector será el vector comprendido en este espacio. Este nuevo vector cumple con las condiciones. Está ordenado y además podemos conocer el número de elementos. En este caso, 5. Aplicamos nuevamente 5 para 2. Ya sabemos que es 2, 5. Tomamos la parte entera 2. Vamos a la posición 2 de este vector. Preguntamos. ¿15 es igual a 30? No. Volvemos a hacer lo mismo, es decir, ¿30 es menor a 15? No, es mayor. Por lo tanto, el vector que ahora vamos a considerar es el vector comprendido en estos espacios. Un vector que tiene 3 elementos. 3 para 2 es 1.5. Tomamos la parte entera 1. Vamos directamente a esta posición, al 20. ¿20 es igual a 30? No. ¿30 es mayor a 20? Sí. Tomamos un nuevo vector, un vector comprendido entre el 30 y el 40, un vector de dos posiciones. 2 para 2 a 1. Voy a la posición 1 de este vector, es 30. ¿30 es igual a 30? Sí. De esta manera he logrado ubicar o encontrar al número que yo estaba buscando dentro de este arreglo. Si nos fijamos, hemos hecho comparaciones solamente con el 8, sí, e hicimos una comparación con 15, con 20 y con 30. Si no hubiéramos aplicado la búsqueda binaria, tendríamos que haber hecho comparaciones con cada uno de los elementos hasta llegar al número 30. Podemos tener otras situaciones, otros vectores. Debemos siempre tener vectores ordenados y conocer sus números de elementos. En este caso, 2, 4, 6, 8 elementos. Acá, 2, 4, 6, 8, 9. Fijémonos en el segundo vector. Aquí hay alguna particularidad. Este vector permite el uso de números repetidos. En este caso, también la búsqueda binaria aplica y funciona perfectamente. Les invito a que desarrollen este ejercicio y este ejercicio aplicando los pasos para buscar un elemento empleando la búsqueda binaria.